Tráfico ZMG presentan el reporte vial. Al momento te informo que sobre López Mateo se presenta tráfico pesado al sur desde Elogio Parra hasta llegar a la avenida Jubilete. Su sentido contrario está similar desde Periférico a la Minerva. Avenida Américas está con avance lento a regular desde Avenida de los Romanos a la Gloreta Colón. Circunvalación División del Norte está con tránsito lento desde Enrique Díaz de León hasta Plan de San Luis, aquí ya nombrado Jorge Álvarez del Castillo. Mientras que Periférico Norte se encuentra con circulación lenta regular desde Avenida Juan Pablo II a Calle 5 de Mayo. Avenida del Servidor Público está con avance complicado desde Prolongación Jesús a Paseo Valle Real. Avenida Santa Margarita se encuentra con tráfico moderado en sus dos direcciones desde Aviación a Calle Tezistán. En otro punto, Carretera Chapala está con excelente circulación hacia Guadalajara desde Calle Carretera El Salto hasta el fraccionamiento Revolución. Asimismo está su dirección opuesta desde El Álamo a La Calera. A Lazaro Cadena no tenemos con tránsito congestionado hacia el poniente desde la Expo Ganadera a la Avenida Cruz del Sur. Puedes usar como ruta alterna Avenida 18 de Marzo, ya que está con ágil circulación. Te recordamos no realizar actividades al aire libre en la zona norte de Zapopan, ya que se continúa en emergencia atmosférica por el incendio del Cerro del Tepopote. Esta mañana amaneció fresca, se presentó una temperatura de 11 grados centígrados, mientras que por la tarde estaremos a una máxima de 31 con cielo ligeramente nublado. Reportó Jessica Salinas. Tráfico ZMG presentaron El Reporte Vial.